Se viene Troilo, creo, me dirás. Por supuesto, buen día Hugo, buen día para todos. Así es, se viene uno de los íconos del tango como el querido gordo Aníbal Carmelo Troilo. ¿Homenaje especial hoy por qué? Homenaje especial porque este próximo sábado, el sábado que viene, 18, se va a estar recordando un nuevo aniversario de su fallecimiento, 38 años que se nos fue físicamente el querido gordo Aníbal Pichuco Troilo, uno de los músicos fundamentales en el tango, no solamente como bandoneonista, como compositor y como director de orquesta, que empezó de muy niño, con 10 años tan solo, él comenzó con su bandoneón que la madre le pudo comprar en cuotas, valía 14 pesos, y esto es una linda anécdota que les quiero contar. El bandoneón valía 140 pesos y la madre se lo pudo comprar en cuotas de 10 pesos. Pero resulta que el vendedor fallece y había pagado las primeras 3 cuotas, o sea que el bandoneón era muy humilde de ellos, los Troilo, quedó a cargo del gordo y las cuotas quedaron sin pagar. No, nunca más se pagaron las cuotas porque había fallecido el comerciante. Y así comenzó Pichuco con sus 10 años, a los 14 años ya había empezado con pantalones cortos a incursionar en distintas orquestas, hasta que en 1937, bueno, ya conforma su conjunto, debuta en el marabú y después en 1938 comienzan sus grabaciones. ¿Qué es el marabú? El marabú es un cabaret, un teatro, claro, cabaret, teatro, en Buenos Aires, por supuesto. Siempre los debutaban, casi todos las orquestas debutaban en Buenos Aires. Después iban muchos también a Uruguay a hacer su presentación. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Hoy vamos a ver uno de los grandes clásicos. Pero déjame decir que el gordo, antes de lo que supo cosechar el gordo, fue muy buenos cantores en su orquesta. Podemos recordar en la década dorada del tango, en el año 1940, o la década del 40, una marca registrada era Troilo Fiorentino. ¿Qué hace con Fiorentino pasar Marino? ¿Él los elegía? Él elegía a los cantores y a los músicos. ¿Generamente el director elegía a los cantores? ¿El director dice? No, no, el director, sino también los que están con él, los músicos, los que están, claro. El que mejor se adapta. El que mejor se adapta a la orquesta, o si no, siempre está el primer bandoneón, que es el que lleva adelante la parte de bandoneones, o si no, el que quedaba en lugar de Troilo. Y siempre hay algunos de ellos músicos que escuchaba a algún cantor cantar en cualquier lugar de Buenos Aires y decía, vos podés presentarte a la orquesta para que te pruebe Troilo. Troilo tenía la última palabra como todo director. Y bueno, vamos a ver ahora algo muy lindo. Y vamos a ver esto, yo lo sé pasar siempre, porque realmente es una joyita, porque la vemos muchas veces en televisión. Yo la he pasado, vamos a repetir, lo digo, porque creo que es el reflejo fiel de lo que era este gordo Aníbal Pichuco Troilo que vamos a estar recordando hoy. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque vamos a ver al gordo Aníbal Pichuco Troilo tocando nada más y nada menos que Quejas de Bandoneón. Un tango que no era de su autoría, pero que fue el caballito de batalla de Troilo. Casi nunca ocurre esto en una orquesta. Así que amigos, nos emocionamos con Quejas de Bandoneón, su última afirmación del año 1974 en colores. Y el querido gordo Aníbal Pichuco Troilo hace que desde su casa todo el mundo saque viruta al piso. ¡Así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!